Música Que pasan carados, que estos raperos que están frustrados Para mi vivir solo como fracasados Porque solamente están viviendo del propio pasado Le toca a los favorecidos Batallar contra el más respetado Después de que esta batalla Uno solo será olvidado Lo he olvidado, sin miedo, olvidado Más cosas que puedo decir Hoy Black Code me voy a cobrar muchas cosas aquí Me voy a cobrar las veces Que me nombraron hasta en Incafri Las que eran mías Pero ellos votaron por ti Las que eran mías, pero votaron por ti Pero votaron por ti Te falta decir que no eres de aquí Te pareces a mí Pero para qué le digo, eso es proceso No tienes ni la virtud ni el obseso Tu seso, qué página de suceso Y ese tabú que queda por decir Que me queda este por decir Que eres un fracasado cuadrado Y pa' cuenta que es un gil Hablar de nacionalidad es como hiero aquí Trata de que tu nacionalidad No haga más que ella, que tú por el gil Por el gil Para este raperos yo lo adelanto Cuantallero yo no soy hiero Pero tú no sabes que ser pardante lo levanto No tienes level y me conmueve Tú mientras tanto no hay sutileza Tú si te pareces gallero Tienes pardante en la cabeza Vengo pardante porque tengo voz Y así tengo mucha ciencia Porque me gusta seguir la ley de la ciencia Porque entre nos dos hay una diferencia Si no puedo con rimas uso la cabeza Si no puede con rimas uso la violencia Mira, esto se trata de ciencia Y simplemente lo asumo Esto es una batalla de ciencia Y de ciencia acaso pasa uno Ya no seas idiota Pero este raperos no tiene lógica Este raperos no tiene química Ni con la tabla periódica Loco le voy a dar clase Cosa que este tonto no hace Porque nunca me satisface Tengo consultado buenas frases Hablar de química Veamos el desenlace Es un mal ácido No reacciona con la base 8 por 8 3 salidas 8 por 8 3 salidas 3 El más respetado de mi nación Si solo suelta pura abominación Yo soy de calle Y también de callejo Pero no sueño con eso Sueño con un cartón No sobre él De lo que está pensando Hay blacode ¿De qué me está tramando? Es blacode ¿No lo notan a la cagada? Esperen estas rimas Verlas en la siguiente jornada Abominable No me conmueve Tú eres abominable Por tu cara entre las redes Yo soy el más frío De los chamos ¿Qué sucede? Soy el abominable Hombre de las nieves Sede, sede No hay placeres Unos viajan por droga Otros por mujeres Lo importante es que cada quien Viaja por lo que quiere Yo viajé para quedarme Y eso es lo que más te duele Y yo he viajado porque rapeaba Porque estudiaba Porque jugaba Porque buscaba Porque me tramaba Me divertía Y así se hablaba Eres una mala coca Que está cortada ¿Y qué tiene? Este maricón No entiende de nada En la improvisación Hablar de eso Sí, no le funcionó Ni siquiera hoy día Este se prendió Pero por qué hablas de coca Idiota Yo no la nombré No nota la nota Y se acopla Lo que habla de fue Lo que estás haciendo así Yo la guardo entre mis pies ¿Entiendes? Soy chamo Tu coca la patié Disculpa El penal No lo sé Por coca no es todo el penal El penal lo pelé Puta Qué niño Tiene el Ronaldinho La elástica De el Ronaldinho Desde Ronaldinho Qué actitud Vamos a poner ahora Todo con esa exactitud Que la coca la patié Con toda tu actitud Y un bate de patión Tu carrera de Red Bull Ay, no, no, no Este es un tío Para el polvo Es un maricón A Kian Nunca fue un soplón Kian será un soplón Pero tú eres un cagón Así son mis amigos Que utiliza la fulera Pa' ganar Qué resentido Si se siente Maldito malparido Que un porro de marihuana Me hace más daño Que tú y el colectivo Haces así A ti sí Que fumo Pero este rapero Lo funan Él también fuma Ni almuerza Ni cena Ni desayuna Conchetumas Por eso te funan Rico tiempo Dios mío Lo único que yo también eché Hay una versión verde Te recuerdo Hay una versión verde Salmilla Ya, ya No, no, no Tampoco tanto Señor Señor jurado Su edición Con la cuenta de 3 No se va Más a Blanco De la siguiente rosa Son el conabra El cubrita El cubrita Aplausos Aplausos ¡Vamos! Muy bien!